Caricia de corazón, el día de hoy, la presencia del gigante Cóndor, Arnulfo Aguilar, sí señor, por supuesto, sonido Siboney, y naturalmente toda la gente de Sonido Magia que le mandamos el saludo súper esencial. Para mi carnal, la gente de Micheladas la Bruja, el saludo súper enorme. Vamos a comenzar, tenemos todo listo, arrancamos, el día de hoy. Jamás y jamás llenos, participación musical de esta maravillosa noche, aquí comenzamos. Tenemos todo totalmente listo, tenemos todo totalmente preparado, el día de hoy. La presencia y participación, el señor Arnulfo Aguilar, el gigante de los sonidos, el gigante Cóndor. Por supuesto, el día de hoy, es el aniversario de los Reyes Granichiguals, el audio, la música, el sabor. DJ Magia y la gente de Sonido Siboney, el saludo súper esencial. Jamás y caballeros, vamos a comenzar labores el día de hoy. Bienvenidos, muy buenas noches, aquí vamos a comenzar. Directamente desde Atlixco, Puebla, los hermanos Carreras, unido Caricia. Aquí comenzamos, los Reyes Granichiguals, aquí iniciamos, aniversario número 32 de la organización en México, en USA. La organización Misterioso. Evento anual, ya toda una tradición en los Reyes Granichiguals, con la comisión organizadora, el famoso banque, para el tío, para Laurita. Toda la organización de los misteriosos, un saludo súper esencial. Aquí vamos a comenzar, aquí iniciamos. Jamás y caballeros, y nos vamos a ir con la presentación de los hermanos Carreras, unido Caricia. Unido Caricia, unido Caricia. Nos vamos con la presentación de tres, dos, uno. Iniciamos el día de hoy. El mundo gira a velocidades. Extremas. Siempre en movimiento. Y nuestra sed por el éxito. Nunca desvanece. Hoy venimos más fuertes que nunca. La fusión de la voz. ¡Vamos a bailar! ¡Que venga la cumbia mitra! ¡Chulo en la acordeón! ¡El carisma! ¡Vamos a bailar! ¡Chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere! Esto es... Sonido Caricia. Caricia. Abre tus ojos. Déjate llevar. Nuestra calidad sigue dando frutos. Hay que encender el ambiente. La base del éxito. Es nuestra constancia. Una exigencia que nosotros mismos nos forjamos. Llevándote el sabor. La música más letal. Estas son las cumbias letales. Porque la ardilla. Porque la ardilla. Es la ardilla. Es hora de que exploten tus sentidos. Con paso firme. Ha dejado huella. En cada lugar donde se presenta. Hoy atrévete a soñar. Y vive una experiencia única. Y prepárate a vivir un sueño. Junto a Linje Rodríguez. Son Caricia. Escúchala. Sa, sa. Cumbia, cumbia. Qué vera, 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 qué vera. Orgulloso de sus raíces. Atlisco de las flores. Los hermanos Carrera. Están completamente listos. Dinastía Carrera. No puedo vivir sin tus besos. El calor de tu cuerpo me hace falta. Eres tú. Los hermanos Carrera. Están completamente listos. La hora de comenzar llegó. Mis cariceros. Están listos. La ardilla panzona. Jonathan Carrera. Y el Linje Rodríguez. Te dan la bienvenida. Iniciamos. Soy cariciero de corazón. Bueno, pues, amigos, amigas, bienvenidos. Muy buenas noches. Vamos a comenzar labores. Tenemos todo totalmente listo. Tenemos todo totalmente preparado en esta maravillosa ocasión en la cual, bueno, pues, nos sentimos súper contentos. Pues, estar con toda la banda el día de hoy de regreso con la gente de los Reyes de Anichigualpan, que le mandamos el saludo súper esencial y súper enorme. En esta maravillosa ocasión, por supuesto, a toda la banda acariciera. Gracias. Que bueno, poquito a poquito va a llegar, así como mi compadre Asport, que ya se la pellizcó, ya va a tener que pagar su entrada. Todo se le dijo, llega temprano, llega temprano. Pero, no, piensa que de veras es, es como siempre, salir a las pinches prisas. Bueno, ahí está para mi compadre Asport. Le mandamos un saludo súper esencial ayer en la parte de la oferita especial estar comiendo su hop-top. Pero, le mandamos el saludo súper enorme. Así que, vamos, y caballeros, vamos a comenzar labores. El día de hoy, bueno, pues, queremos agradecer a toda la gente del Estado Técnico de Sonido Sibonet. Por supuesto, a todo su equipo de audio, a todo su equipo de iluminación, muchísimas gracias por atendernos de maravilla. Bueno, pues, el día de hoy, gracias a todos los ingenieros, el saludo súper esencial. Y bueno, queremos agradecer también a toda la organización, misteriosos. Gracias, hoy en su treinta y dos aniversario. El cartel está totalmente listo, el cartel está totalmente preparado. Por supuesto, el plato fuerte de la noche, el señor Arrón Joaquilá. Le mandamos el saludo súper esencial. También, por supuesto, a la señora Claudia, un saludo súper enorme a todo su Estado Técnico. La gente de Arrón Joaquilá, la gente del Sonido Fondo, de parte de los hermanos Herrera, Sonido Caricia. A toda la organización de los misteriosos en su treinta y dos aniversario. A toda la organización de los vatos locos, que ya nos acompañan para mi canal, hermanas de San Matías Cocoyotla, también un saludo súper esencial. Y bueno, toda la banda que lleva llegando, un saludo súper enorme. Vamos a comenzar labores, vamos a iniciar en esta maravillosa noche en los Reyes, pero igual van en el treinta y dos aniversario, por supuesto, naturalmente, de la organización Misteriosos, que estamos en espera de la lista, por supuesto, de todos los integrantes, para que, bueno, pues, le vayamos mandando sus saluditos. A toda la gente que se encuentra en la parte de afuera, bueno, pues, le invitamos a que compre su boletito. Está al alcance de sus bolsillos, para que, bueno, pues, usted pase una noche totalmente mágica, para mi canal, el famoso Bebe Asport, el día de hoy, y su gran amor, la vaquerita. Pero bueno, pues, lamentablemente, no nos pudo acompañar. Le mandamos el saludo súper esencial, hasta donde quiera que se encuentre, sí, señores. Y bueno, para mi canal, el famoso Malas y el Pioco, toda la banda de San Matías Cocoyotla, el Malas y el Pioco, la banda de San Matías, la gente de Cholunita, la Bella. Y bueno, vamos a comenzar con la primera rola, para empezar a calentar motores. Cun, 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 cumbia. Vamos a iniciar con la primera melodía, ya que, bueno, pues, vamos a estar con ustedes hasta el punto de las once de la noche, porque después viene la presencia de sonidos y boné, y por supuesto, también, la presencia y participación del plato fuerte de la noche, el señor Aznar Juan Vilar, sonido color. Así que, vamos a comenzar labores, vamos a iniciar de esta manera. Caricia. Vamos a comenzar con el tema llamado, los temas conocidos, para empezar a calentar motores, empezar a calentar garganta, en esta maravillosa noche de aniversario 32, naturalmente de la organización Misteriosos. Vamos a bailar y disfrutamos el tema llamado, la cumbia proyección. Cun, cumbia. Empezamos a calentar motores. Cun, cumbia. Esta noche, la chocuardilla sin toda la banda cariciera. Vamos a disfrutar, cumbia, la cumbia proyección. Y vamos a comenzar de esta manera, bienvenidos, muy buenas noches. Caricia. Aquí comenzamos los hermanos Carreras, sonido caricia, cumbia proyección. Escúchala. Chevera, 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 chevera. Los guerreros. Toda la banda de Sistapalapa. Comenzamos hoy. Escúchala. Sal, sal, sal. Mi canal, vamos a bailar. Y hasta aquí, con la chocografía, y el reto se vio. Con alegría, con alegría, baila, baila. Caricia. Con mucho sabor, podemos hacer como me está. Vamos a bailar, se llama la cumbia proyección. Esta noche de corazón, que es sabor de cumbia. Gracias a Ligia de Sol y Osiboré, y esa noche. Vamos a bailar, que sale oscura. Para pecar el famoso Piojo y el famoso Magna. Toda la banda desde San Matías, todo y otra de corazón. Y qué, y qué, y qué. Un cumbia. Mi carapollito. Arita, Vanessa, la pequeña Elsa, su fracariciero se ve. Toda la chocografía, el conejo Bonti, mi compadre Ángel. El famoso Chimbomiano, el moreno. Esa noche de corazón. Y si te imaginas de los veinticinco. Vamos a bailar, mi compadre Bonti. Y se maravillen de noches de guerra. No, no, no. Caricia, no. Vamos a iniciar de esta manera para mi comadre, la famosa Cris. Toda la gente desde Perote, Veracruz. Cumbia. 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 Vamos a bailar, que sale oscura de cumbia. Esa voz de los hermanos Carreras, lo digo Caricia. Qué bonito rostro de esta noche. Toda la organización nos va tan locos de corazón. Dice. Ese bote. Vamos a bailar para el malo y el... El malo y el pionco. Esa noche de corazón. San Matías, Coco y otra. Otro, 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 otro. Cumbia. Cumbia. Vamos a darle bonito, que sale por mi cumbia. Escúchala. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cumbia. Esa noche vi a dar el mamazo, bebé a suña, ponte a tomar, bebé a suña. Esa noche vi a dar el mamazo, bebé a suña. Vamos a iniciar, como dice... Y hasta aquí voy a irse a la prima. Calentando motores en los reyes planichos y malván. 31 aniversario de la organización misteriosa. ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a bailar con sabrosura. Toda la banda de la transmisión es vivo. Esta noche, mi comadre, que es sin torres. Es el inano de San Andrés. Todos los extraeditables del sabor, el quino y el aliche. Calodito sea la hermosa Renata. Organización de la 23 de diciembre. Centro y la hermosa Gladys. Arte fresa. Y a los sacos, vayan a brincar la famosa pata. Vamos a darle bonito, contamos. ¡Vamos a darle, bonito, contamos! ¡Vamos a darle, bonito, contamos! ¡Vamos a darle, bonito, contamos! ¡Vamos a darle, bonito! ¡Venga, vamos a tomar las! ¡Échale, malas, échale, malas! ¡Cumbia, cumbia! ¡Aquí, chica, que va, cumbia! ¡Comenzamos esta noche! ¡32 aniversarios de organización misteriosa! ¡Cariciados de corazón! ¡Cumbia, cariciados de corazón! ¡Vamos a bailar con sabor de cumbia! ¡Para el famoso Piquín, la organización de los Quinenes! ¡Ya llegó el Piquín! ¡Ay, yo! ¡Piquín! ¡Ya sonido Piquín! ¡Ahora sí, puro machín! ¡Sonderos nada! ¡El famoso Piquín, la organización de los Quinenes! ¡La banda sabora y cariciada de corazón! ¡Ya nos llevan el famoso Maras! ¡Mi compadre, micheladas, la bruja! ¡Micheladas, el diablo! ¡Y serio, sasque! ¡Está noche! ¡Micheladas, jasmin, el canal de sonrisas! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar para las hamburguesas de puro chorizo! ¡De carna, el famoso! ¡Puropia! ¡Esa voz y el famoso Seba! ¡Hamburguesa, Seba! ¡Mucho humo, mucha luz! ¡Oye, Rodrigo, caricia! ¡Cómo te luces! ¡Sonido, caricia! ¡Primos Quauzle, mi canal, el famoso Carmelo! ¡Adechino y el Orlando! ¡Voga en la organización los primos Quauzle de corazón! ¡Tres cumbiazos de bienvenido! ¡Cum, cum, cum! ¡Eh! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Micheladas, la bruja! ¡Lo volvió a hacer, micheladas, la bruja! ¡Ya nos acompaña la gente con una de corazón! ¡Las únicas micheladas que no esperan! ¡Y con cien pedazos de brazo! ¡Para mi canal, el famoso! ¡Esa noche! ¡Para el tío, coño, el mal a Zarratías, cogollontas! ¡Vivirás por tómale, tómale! ¡Pero júpale más duro que no se ola! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Se ve que se iba a trabajar, compadre Moreno! ¡Toda la organización de los pitupitos, tú! ¡Panón de su ator de el ratito de la libertad! ¡Cochos de Zalateco, caricianos de corazón! ¡La de vos, su gran amor, el arroyo! ¡Para la familia Popoca de Corozón! ¡Ese blake, su gran amor, Adriana! ¡Todos los chifamillos de Calera! ¡Que de lo que quiera, que quiera lo que quiera! ¡Cucunga! ¡Vamos a darle bonito a mi compadre Pino! ¡Que de lo que quiera, que quiera! ¡Mi canal el famoso, güeruzo y el perrito! ¡Ay, si viene ya más pendejo que ayer! ¡Cucunga! ¡Para los famosos, paren de soñar! ¡Es a los que! ¡Es a los que! ¡Vamos a bailar, que sabrosuro de cumbio! ¡Se llama la cumbia proyección! ¡Así estamos comenzando, así estamos iniciando! ¡Los reyes clarichitos al par! ¡Otra pinche cosa! ¡El fantástico salido de Calicia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Para el chonquillo de ellos, Luis Velázquez! ¡Paris un pequeño Carlos! ¡Siempre carichero de corazón, hermosa la marina! ¡Se va! ¡Cucunga! ¡A el famoso, güeruzito y su gran amor, la famosa cheli! ¡Que le mandamos el saludo superesencial en esta noche! ¡Vamos y caballeros! ¡Así estamos calentando motores el día de hoy! ¡Por favor, Arbotti! ¡Ya saben los aprendí, te lo juro! ¡Para la gente del sonido Magic Mix! ¡Ya llegó el famoso madrinito, el famoso Fercho! ¡Siempre con caricia! ¡El saludo superesencial! ¡Pitujitos, cucos de San Toro! ¡El tepache, los chamacos locos de volcanes! ¡El saludo superesencial! ¡Y los ojos rojos! ¡La gente de San Gregorio Alzompa! ¡El barrio Alzompa! ¡Bueno, le mandamos el saludo superesencial! ¡Mira qué bonito! ¡El día de hoy! ¡Para mi canal, toda la banda! ¡Todos los guerreros de San Luis de Huiloyocan! ¡El día de hoy! ¡Toda la banda de mi canal, el Asport! ¡Sí, señor! ¡El día de hoy que nos han acompañado! ¡El saludo superesencial! ¡Y toda la banda acariciada de corazón! ¡Para todos los guerreros de San Luis de Huiloyocan! ¡El saludo superesencial! ¡Naturalmente igualititos! ¡No es más por ir igualititos! ¡El día de hoy! ¡Bueno, pues queremos mandar un saludo a la gente de San Matías Cocoyotla! ¡Ya nos acompaña el famoso Malas y el Piojo! ¡El día de hoy el saludo superesencial! ¡Y bueno, pues toda la banda acariciada! ¡Los famosos Casanovas o Casalobas! ¡Casanovas! ¡Casanovas! ¡Ya antaño! ¡No puede estar Salobas! ¡Casanovas! ¡Ah, bueno, Matisse! ¡No necesitan un saludo, mi compadre Matisse! ¡Bueno, vamos a dedicarle este tema a ritmo de guitarras! ¡Un tema con sentimiento! ¡Que queremos dedicarle a toda la organización de Histeriosos! ¡A toda la gente que, bueno, pues nos acompaña ya en la parte de afuerita! ¡Por supuesto, el saludo superesencial! ¡Esto se va a poner de superagazanjo! ¡Como es costumbre año con año! ¡A toda la gente de producciones! ¡A toda la gente! ¡A todas las escenografías! ¡Bueno, pues el día de hoy se han presentado sonidos y bonés! ¡Sonido Condor! ¡Naturalmente en el 32 aniversario! ¡De la organización Misteriosos! ¡Peremos mandar el saludo para la gente de producciones Tony! ¡Que ya nos acompañan los famosos primos locos de corazón! ¡Un saludo superesencial! ¡Y vamos a bailar! ¡Con cumbia! ¡Tema con guitarras con sentimiento para dedicárselo a la banda enamorada! ¡El tema se llama... ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Se llama Eres Tú Mi Amor! ¡Mi Desconsuelo! ¡Dedicado para el famoso pillín y los duquinenes! ¡El soltero más cotizado de la zona sur! ¡Igual que la Jessy Torre! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama Mi Desconsuelo! ¡Por siempre y para siempre! ¡Grupo Sin Club! ¡Vamos a disfrutar! ¡Qué bonito tema! ¡Cum, cumbia! ¡Que le dedicamos el día de hoy a toda la banda cariciera! ¡Se llama Mi Desconsuelo! ¡Que suene bonito con guitarras! ¡Oyela! ¡Escúchala! ¡Por siempre y para siempre! ¡Caricia de corazón! ¡Y para siempre! ¡Grupo Sin Club! ¡Vamos a bailar! ¡Mucho humo! ¡Muchas gracias! ¡Soy de Rodrigo Caricia! ¡Vamos de luces! ¡Primos Juanfe! ¡Encanar el famoso Carmelo, Chino y el Orgato! ¡Chente Armando! ¡Toda la familia esta noche ya no se acompañó! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Esta noche todo el grupo los quiero! ¡Ya nos acompaña todo el sancionito! ¡Que el grupo los quiero! ¡Como dice! ¡Ajá! ¡Mírate lindo cielo! ¡Mírate luna! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Pedro Saca! ¡Producción Story! ¡Ya nos acompaña! ¡Como dice! ¡Yo siento besar tu boca! ¡Vamos a bailar mi descontuelo! ¡Toda la sensación! ¡Eva dedicado para el famoso Mala! ¡Cuando me despido! ¡Esta noche! ¡Y mi cantario de fiojo! ¡Alcien! ¡Salvatiraz con Coyota! ¡Anda Martínez! ¡Jay Bones! ¡Gran amor en la radio! ¡Pequeño Crisope! ¡Cuando me despido! ¡Mitubitos juntos de santón! ¡Siempre miro al cielo! ¡Vamos a bailar! ¡Para encarnar el famoso Choclo! ¡Como dice! ¡Ajá! ¡Esta noche de corazón! ¡Escúchala! ¡Sácale el anel! ¡Sácale el anel! ¡Así como el mal y te saca el suelo! ¡Así como el jugo! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche de corazón! ¡Y canales con el coñuelo! ¡Y llena con las llenas! ¡Llena! ¡Llena los pinches bolsos de alto dinero! ¡Vamos a bailar los reyes de Anish y Colpa! ¡Esta noche de corazón! ¡Podan la organización, los bancos locos! ¡Sonido magia! ¡Ya no se acompaña a sonido magia! ¡Siempre caliciaron mi corazón! ¡Chévera, que chévera, que chévera! ¡Mirarte lindo cielo, mira que luna! ¡No se me quisieras tú! ¡Ay, qué fortuna! ¡Vamos a bailar! ¡Cuando en mi sueño siento besar tu boca! ¡Llena los pinches bolsos de alto dinero! ¡Y llena la sensación, como mi aloca! ¡Cuando me despierto! ¡Siempre mi mansión! ¡Vamos a bailar, que bonito, mi comadre, ñacita! ¡La bellísima fama! ¡A que desconsume! ¡Esta noche es un gran amor en el cual que superemos! ¡Siempre miro al cielo! ¡Vamos a bailar! ¡Bienvenido amigo Oaxaqueo! ¡Vamos a bailar, que chévera! 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 ¡Esta noche de corazón vengan a la cumbia, que sabor! ¡Vamos a bailar, que chévera! 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 Para el chico y el peque, esta noche de corazón A Goliza ya se va, un cumbio, siempre cariciaron ese corazón Ya se va la cumbia, que bonita barba, mi carna de cara Y vamos a ver, chamacos de este pulé, ese chivo es la organización de la cuadra La banda vino pa' cumbia, 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 se va, se va Vamos y caballeros, el tema llamado y titulado El Desconsuelo, esta noche de corazón Continuamos Y nos vamos, pa' la montaña Soy casi inseguro, casi inseguro, tomaná Damas y caballeros, vamos a dedicarle la siguiente rola Vamos a reventarnos por ahí, ingeniero, la número 7 Sí, señor, bueno, los temas que ya hemos trabajado, por supuesto, en esa maravillosa noche Ahorita ya vienen los temas que queremos dedicarle Tenemos una ecuatoriana para mi canal, el Piquín, para que la venga y la disfrute ¿Cómo le va a gustar esa pinche ecuatoriana, eh? Para saludar al famoso Nico TV, que ya nos acompaña Un saludo super esencial, un saludo super esencial ¿Quién es mi compadre? El Oni, El Oni, El Oni Salidero TV Un saludo super esencial y super enorme en esta maravillosa ocasión Que bueno, pues ya nos están acompañando las cámaras Y por supuesto, todas las, los youtubers Para mi canal El Pollo, sobre acaricieros el día de hoy Que le mandamos el saludo super esencial Que bueno, como siempre, también llega temprano, de veras Inche compadre Pollo, de veras Hola chicas Para las gemelas, caricieras, que así las bautizamos Saludos para mi hermosa Jenny, mi hermosa Johanna Caricieras de corazón Jenny y Johanna, tú te lo vas a aprender Hoy que se los vamos a estar mandando, eh Para Eri y Johanna, que ya nos acompaña Jenny y Johanna Ya ves como si se lo aprendió el bautiz Te lo dije, te lo dije Para mi canal El Pollo, la gente de San Gregorio Azumpa Vamos a reventarnos este tema Que queremos dedicarle a las caricieras de corazón Por supuesto, a la famosa Jenny y Johanna Toda la gente de Papas Fritas en Maquique Las únicas papas que no engordan, chica Vamos a dedicarle este tema sabroso Directamente, sí señor Cumbia, cumbia Desde los estudios de mi canal El famoso Bautiz Que como le gusta esta rola Y se la dedica su gran amor La famosa pabe Vamos a bailar El tema llamado para empezar a calentar Cumbia Esa noche los motores El tema se llama y se titula Mi linda, pero mi linda florecita Se llama mi linda florecita Escúchala Vamos a bailar treinta y dos aniversarios misteriosos México, USA Y linda florecita Envito, TV Bonito, Dinero, TV Sombra, Caricielos, TV Para el bote y el culeto El bala y el peoso Esa noche Venga sonido magia Escúchala Vamos a bailar como dicen Vamos a bailar como dicen Vamos a bailar bonitos Para me ganan el chucky y el peque La famosa villana Con los niños con gallanas de campaña Me ganan el mamacísimo Luisito Niños con el besito Y el venancio Caricia Vamos a bailar los niños con gallanas En esta noche de corazón Vamos a darle bonito que es aparte de cumbia Padre hierro es agente de Galaxia Marlucas Mi compadre y coco loca la velina de San Antonio Abad Siempre caricianos el corazón Espera La linda Calentando motores a esta noche Desde que llegaste tú a mi linda Vamos a bailar mi linda florecita Así se llama Amo tus ojos y tus ojos Toda la gente del sonido magia Los vatos locos de los reyes A ver si vos La dio tu inocencia Toda la banda que brilló de caricia Lo que seas mí Mi sacada es mamá se ponen con Jimmy y el asco El moreno box y su abriga de los coñecos bellos hombres Maguires de la vequicita Inseparables de luches de guerra Unas de la patita de libertad Los cuales drogas caricieros de corazón Migo te veo No me he hecho dinero se da Como te da Y ve a ir ser tener Estable en el bebé de hauricita Vamos a bailar mi linda florecita Para el famoso chicorín Mi canal de Jimmy acariciados del corazón La famosa Ana Martínez Diciendo jamás Mis florecitas La dios del miel Olvímelas de mi corazón Vamos a bailar para mi canal El Pijín Y sus lindas florecitas Hoy no vinieron Botizos de emociones Vamos a bailar Escúchala Que bailen los reyes El famoso Manas y el Piojo Estamos bien Emporradita Vanessa De la pequeña Vanessa Sobreacariciados Y toda la organización Y separarles peluches de guerra Vamos a hablar de bonito Venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La ardilla panzona Hace pinche chingonería Apoyo total sin ninguna condición Siempre seres de corazón Y ganar el Pijín Organización no te pide Tienes y torres Rosmeri y torres Mari Blanc Dos perros Guaruzo Perrito Pepe El piloto Coma Renes El chonaca Leche Cebollas Pocho De sanateja Calucha Metálicas De la popular Una banda Y resulta que se marihuana Acaba de llegar sus padres Los niños con la gran guapilla mexicana Mi compadre famoso Wings Es que milagro Amo tuya Bienvenido a mi canal El Wings El famoso Chico Para Pati Tecua Ya viene camino Mi compadre Y hay Oh pato loco Que retimos bajo la lluvia Están los de 32 a libertar a la organización misterioso Y ganar el Pacto el Penechetos destructores Chema huachao Karateka Danichilango Easy party Los reyes granichicual Pante el corazón Pante 32 aniversario Guárdalo y venido Pante Es fantástico Sonido y caricia Es una de las cosas Me lo pone a la nueva zona Vamos a bailar con y El bebé se llama Mi linda florecita Entre primas y aminos Concha la banda Si nos conocimos De una familia mexicana 16 de septiembre Cocha Cocha Pero Cocha la bandota San Juanito Cocha guismanazo Es de chapos y el boidito Es moro Pongres Carlos El bebé El tonito Mabrito Vito y Carlos De ganar el nuevo bote Desconocido El abrito chino Chava Voy Y chapa Para el chacha El chacha Playa Pequeño Cancha Juanito Y el toyotito Con la organización torcherosa Es hasta la unión americana De corazón ¡Vamos! 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 Esta noche Por su hueso Tema sabroso Dedicado a las caricieras Bueno, pues amigos nuestros Esto apenas está comenzando Todos y caballeros Por supuesto Estamos en el primer disco Compacto Dio City Número 1 de la noche En el 32 aniversario De la organización Misteriosos Por supuesto A toda la banda Que bueno Pues nos va a estar acompañando Que viene en camino El saludo súper especial Para la familia mente Ya presenta El pitutito El cuco rayito De la libertad La carmitería De los tóxicos El picolito El saludo súper especial Agárraselo Con ahí a mi compadre Y también el celular Pásamelo Eso Para los corvos locos El famoso chicorita Hoy presentes Con el caricio De corazón Y toda la organización De la Dolence La famosa Andrea La Rojita Ahí está el saludo Súper especial Y bueno Damas y caballeros Vamos a reventarnos Este tema Que queremos dedicarle A todo el estado clínico De sonido caricia De sonido caricia Y el papa TV También le mandamos El saludo súper especial Vamos a reventarnos Este tema Se llama La cumbia marbella Con cumbia Y es una cumbia sabrosa Al ritmo y al sabor De los hermanos Carreta Caricia Tema dedicado Tema dedicado Para toda la organización De las chocoharrillas Vamos a disfrutar Bailamos y gozamos El tema llamado Cumbia La cumbia marbella Vamos a bailar La cumbia marbella Que suene bonito Perrón y sabrosa Caricia Para ropas fritas El maquique Cumbia Marbella de corazón Cumbia Porque los amores Como dice Chévere que chévere Que chévere que chévere Que chévere Cumbia Vamos a bailar La cumbia marbella Escúchala 32 aniversarios De la organización Misteriosos Calentando Motón Vamos Tema dedicado Para mi hermosa Y esta noche Se hubieran amores Vamos a echar Caricia De corazón Para el torno Segurano por la llave Todos los budas De la libertad Enlazo La banda de llena Y la fábrica De los muñecos El moreno Los para y brother Los hermanos Jeroz Toda la organización Del NDC Ese rola suerte El catorce De la romero Varias El grupo borrachos Día y Prende la vela Y va a empezar La cumbia marbella Esa noche de corazón Agua de piña Agua de copa Llegó el barrio Palozo Niños con la La vela Vamos a huentes Siempre contigo Caricieros de corazón Dice Candela Prende la vela Vamos a bailar Para el balas Y el pie Esta noche Nos acompaña de corazón Calentando Ya está bailando Las gemelas Caricieras Allí en el fondo La famosa Jenny Y Johanna Esa noche La baterita Esa noche Que es la pared cumbia 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 Caricieros A que pilla Que no hace Se llama la cumbia marbella Vamos a bailar Y disfrutamos Esa noche Venga Cosamos Vamos a bailar Que es sabrosa Correo Cumbia Es fantástico Salido Esa noche Es otra cosa Pero hay que grito Vendrán de la vela Toda la organización De los niños Con a mi canal Vamos a huelces Y vamos a huelces Todos los niños Con a gran familia Mexicana De corazón Vamos a bailar Que me dice Cumbia Venga que a sabor Mi canal En villinos Suscríbete Toda la organización De los pepe El guaruso Cumbia 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 Cuaruso Y ¿Qué le das por el piso? Vamos a un niño Con la banda de yo Con pelitos locos El sabor Gariciendo Cumbia La organización De los niños Sin amor Chico Que me cuanito Mucho gran familia El pañal El pañal El separado De que nacer Prende la vela Vamos a hablar Que la cuna Prende la vela Vamos a hablar con esto Prende la vela Vamos a hablar con esto Que la cuna De la noche Dexter Dexter Y de Onix Solidar Papa Te ve Oye Tento Compadre Vamos a hablar con esto Y de caras Soy yo Con un acaricero Te ve A Mare Chavis Esa mujer De ganar el bala Mare Chavis y su gran amor La hermosa Yo es el rubio Su gran amor La mamoncito Es chino Con una doble S De mobo Son acaricero De corazón De corazón De corazón Malditos Los malditos Capula Esta noche Teléfono descompuesto Mis compadres Esta noche Vamos a bailar No es el bacer No es el fantasma El sonido cariño Y que gracias Mi compadre Y 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 se me eche, y se me eche, y se voy a la buena noche a pollo, se cantando, cholula, polvo y plazcala A ver tarde grosero A ver tarde grosero Para brincar en el famoso chileo Gato los malditos van Inolvidable de Villafrontel A ver tarde grosero gato Y de cancela A ver más y el pioso Es la noche de corazón Vamos a bailar Los hermanos Carrera Sonido Caricia ¡Sí señor! Ya no quiero ser dueño de tu amor Pero vamos a reventarnos a otro tema por ahí mi compadre Botis Porque ya vamos a empezar el segundo disco compacto Y así de número dos de la noche el día de hoy Bueno, el cartel totalmente prometido, completo Naturalmente toda la gente por supuesto De Sonido Chiboneico Toda su producción y equipo de audio También la presencia y participación Del gigante de los sonidos El señor Arnulfo Alguidad Sonido Cóndor ¡Qué bueno! Pues el día de hoy estamos compartiendo cartel con ellos Muchísimas gracias M32 aniversario de la organización Misteriosos Para el Malas Que se le olvida que hace como dos minutos Le mandamos saludos ¡Sí señor! Y ahorita se le va a volver a olvidar Y le vamos a mandar otro saludo para el Malas Para saludar al famoso piojo La gente de Salvaquías Cocoyola Para mi canal el de Grito de la Salsa El famoso dulcero de los sonidos Hoy en los Reyes Arechizalpa Que le mandamos el saludo súper especial En los Reyes de la Salsa Y bueno ¡Al serván! Estamos y caballeros Nos tocó abrir este maravilloso programa Les mandamos un saludo súper especial A la banda que va llegando poquito a poquito Les mandamos el saludo Tenemos también ahí ya Naturalmente lo que es la taquilla funcionando Tenemos la barra aquí adentro Para mi compadre Astor ¿Sí están buenas las micheladas? Mi compadre Astor ¿Sí? Eso chica Mi compadre Astor Que lo mandamos a hacer la cata de chelas En cada evento Por nuestra culpa se está volviendo un alcohólico Chica El pederdito De ganar el famosísimo Baby Astor Y bueno Vamos y caballeros Vamos a reventarnos este tema Que le hemos dedicado a nuestras carisgueras Que en este año pasado Tuvieron que decirle adiós al amor de su vida Tuvieron que decirle bye bye A esa persona que tanto amaban Que tanto querían Y que lamentablemente tuvieron que recibir Este año 2024 Solitas y solteras Así como le pasó a mi comadre La Jessy Torres Todo por ambiciosa Con cumbia Vamos a bailar y disfrutamos este tema sabroso llamado Sola yo me quedé Tema dedicado a las carisgueras Cumbia Solteras Cumbia Que dijeron adiós al amor de su vida Vamos a disfrutar Sola Pero sola yo me quedé Sola yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele a tu gran amor Vamos a bailar Se llama Sola yo me quedé Cumbia Que más sabroso para bailar esta noche Sola yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Ya están bailando las carisgueras Yo amo y Jenny Oye como dice Vamos a bailar Escúchala Me llama Sola yo me quedé Los niños con Para mi canal el famoso Chucky Y toda la gente de sonido, magia de corazón Como dice Vamos a bailar El papá es el chico A mi canal el ritmo y caricia de los de corazón Toda la organización de los cuervos locos El papá es el rico que se quedó solito Rico te ve Solo se quedó Solo me quedó En mi corazón Escúchala Me llama Sola yo me quedé Vamos a bailar Esta noche mi canal el jueces Como dice Vamos a bailar Cuando el diablo y la llora hicieron el amor Hació la mejor organización Los niños con una gran familia mexicana Mi canal el papá es el jueces Soy señor Para César y el Manuel Quiero decir que la gente de los cuervos locos Esa noche de corazón En el cielo hay un canadizo en el piso Se decisó Decían mis niños sin amor las ranas Lo mejor que yo sigo Que primero se lo dieron el satán el mayano Me encanta la gusana Y en los mayanos El gusano y el bombito cheno Char y Chillo pola La mamita mexicana de corazón Me llama Sola yo me quedé Te dije que se le iba a olvidar Una buena o mala vida El tiempo Caricieros de corazón En fin y los luchineres Que me llena organización Con la organización de los luchineres La banda cariciera de coraza Guare sin loca Cara sin loca Y borrachota Con la organización de los luchineres El famoso pillino Duquileres El guaruzo Don Perro Y Chablo Pepe Y Chablo Báilele Oye Como el pop y la mujer dormida La virgen de reconocida Porque va a pisar La banda machina Me puso noche a la banda Que la familia Mi canal Vamos a hablar Vamos a bailar Esta noche se llama Sola Pero solo yo me quedé Solita por ambiciosa Jessy Torres Grabo alemanitos Otras caricieros Te ves Papas que bebes Te ves Onyx o dinero Te ve Y no te ves La banda 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 Calentando a matar Ese Jorge Para el Jorge Santiago Esta noche La banda La banda La banda La banda La banda La banda El famoso malas Nos ponte a bailar Para la La banda Y el pioco Ahorita te voy a conseguir Una Espera Ahorita te voy a conseguir Aguanta te voy a conseguir Una Tú animas Mientras Vamos a bailar Ahorita te voy a conseguir Se llama Sola Y yo me quedé Que sabor Vamos a bailar Una pobladita De corazón De corazón Que más dedicado Para la famosa Que es Y torre La viciosa Papada Teve Y señor Marijal Y Rosper Y torre Estamos Chivicanal El pi Luquinele Para mi chica De los santuajes Nargosa Vianelli Para la banda Que creyó De caricia El conejo Jimmy Bebeazo El moreno Botis Fárica De los Malditos De ellos 11 Los fallinos De la 25 Inseparables De lucha De guerra Unas De la maldita Libertad Y los cuales Broder Y ojo Y el piocote Dale bonito Mi gordito Ya no me remuevas Esa viola Ya no me la toques Ya no me la toques Vamos a bailar Como dicen Para Antonio Galera Ana Martínez La bandita vecina De las 13 Y las 10 Se le van echando Y el rey Desde Tlaxcala A México Desde Tlaxcala A México Y los hermanos Carreras Sonido Caricia Los papapap Corros Una raza loca El famoso Y típica Solita Guiri Memo Tamana Cuito Saca Pespa Toda la organización Pa' corros La raza loca Todo el año Me quedé Sonido Mequia Y todos los bandos Locos De los reyes Sonido Chico al bar Ya somos Cumpia Ahora sola en ti He dado yo Vamos a darle Vaya Yo me quito Y conmigo Si te amasana Yo me quito Mi corazón Por mi bocachito Ya se va Lleva Como que fuera Lleva 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 Cumpia 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 Todas las hamburguesas, cuan cuan El famoso papá te ve Ya nos acompaña de corazón Damas y caballeros, qué bonito tema Al ritmo y al sabor de este sonido Caricia Ahora yo me quedé Bueno, que maladita chaparrito Para ahí, no nos distraigas conejo Por favor, no nos distraigas Para la familia de Platoa Hasta Indianápolis Te le mandamos un saludo superesencial en esta noche A ver cómo va Ya, sí, sí, a ver Del barrio para el barrio famoso Poblano Ahí está Que le mandamos el saludo superesencial Que va a llegar y me va a decir Va a llegar con su cara de pendejo Me va a decir ¿A poco ya tocaste? Sí, sí, güey, te dije que a las nueve Así va a llegar su cara de pendejo De mi canal de Poblano Vas a ver, vas a ver Ya lo conozco a mi canal Pero bueno Le mandamos el saludo superesencial Dice Mucho humo, muchas luces Oye, Rodrigo Caricia ¿Cómo te luces? La gente de Sonido Caricia Siempre te luces Primos Cuauble Caramelo Para mi canal de Carmelo Alquino L'Orlando Y todos los primos Cuauble Caricieros de corazón Que le mandamos el saludo superesencial En esta maravillosa ocasión Mi compadre Yafet La gente de Pepe Junior De Benjamilagro Compadre El día de hoy Andamos preocupados Dice No va a llegar mi canal de Pepe No Ya, ya, ya llegó Y bueno Damas y caballeros Vamos a reventarnos Hasta del Ecuador Por supuesto Que bueno Pues esperemos Que no sean De los discos rayados Que tenía mi compadre Botis En las pepaljuanas Para que bueno Pues usted la baile Y la disfrute Al ritmo y al sabor De los hermanos Carrera De los temas clásicos Caricieros Que queremos entregarle Por parte y conducto De Sonido Caricia Cuncuncumbia Este tema llamado Y titulado Vamos a bailar La cumbia de los huicholes Tema sabroso Dedicado para usted Al ritmo de las cuerdas ecuatorianas Para veganar el conejo Que como le mama Esta rona al conejo Cuncuncumbia Vamos a disfrutar Reyes la nichisalsa Cumbia Cumbia de los huicholes Oye Regresa la que bonito inicia Cumbia de los huicholes 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 Llegó toda la organización de los bellos 11 Esta noche Caricieros de Corazón Vamos a bailar para la famosa Yessi Lava Quirillo Su gran amor de canario de flasco Toda la fábrica de los muñecos Caricieros de Corazón Carnitos José Luis Misteriosos Crucito Destructor 22 aniversario de corazón El cielo de corazón Cazamos de cumbia Desde la vida del mundo Vamos a bailar Esa noche para toda la gente del sonido mágico Claro se compañan Los famosos chicos Salvatín Plamapa Háganlo los quechabalos Vamos a bailar Toda la organización los quechabalos Quechabalos de Salvatín Plamapa El famoso de quechabalos Quechabalos de Salvatín Plamapa Vamos a bailar mi canal Toscapulas de Corazón El famoso de quechabalos de toda la organización de los cuares Quechabalos de Salvatín Plamapa Pepe que chabalos ¡Aguanuso! ¡Aguanuso! Y que suene maravilla 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 Es así como les mandamos un tema sabroso Y que suene maravilla 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 Es Gorgito, que baile con mi canal El Azcord, que baile El Azcord, que baile El Azcord Banquitas Ranas de la Noche, el Pombo Radas, el Sancho Alexis Uriel, el Checo Navarro, el Chineco Tiche, el Chancolón Y se van a abrirme, burra, el Ramón, el Chary, el Guzano, Quillo Toda la banda, ahí en USA, Ranas USA, el Chimodí del Puerto Osangar El famoso Osangar y el Vallante para mi canal de apoyo, el Malillo Ya, deja de besuquearte con mi comadre Capame, ¿qué te está pasando? En el hospital nacimos, en la calle nos conocimos Oja, la banda, así nos pusimos el Juanito Pecha Chicrecito, grosito, labrito Con la noche de ahí, no el bebé, el cabo, el chimuelo Oja, la banda, ahí sí Siempre tus salgados, San Juanito de Quipandango Cumbia, Cumbia La Jessy Torre, los Meri Torren Ya nos acompaña de corazón Cumbia, Cumbia Toda la banda de sonido, Canuca Y sus tocotorros El famoso sabor de mi tierra Porquería la era Cumbia Vamos a bailar Cumbia, Cumbia, Cumbia Toda la organización justicieros de Zampachito, Sarabia El famoso Cachero Canastas Soy Ulises Hugo, Liche Para mi canal, el sábado y el canoa El toquero lobo y el guasual Ejerezo de ahí, Vito Desde el Chavo Conchis, el famoso Pocholo Dante y el Pichillo, Germán y Chapin Calabarro Terry y el abuelo Sonido Freezer de corazón Aparece que un poquito más que ya lo que veo, Moreno Esa noche mi canal, el famoso Pocholo Aníbal Pollo El famoso Pato Pato, ¿qué es Ascoacuá? Esa noche mi corazón Para Man y Paco Hasta Indianápolis Todos los misteriosos cortes Tienen mi canal, empaquen sus 32 aniversarios Mochileira El bajo Esa noche de corazón El amigo Blas El pecajuebre Con la banda de canicieras de la Unión Americana Esa noche de corazón El famoso franquete La canicia Agonesa, allá se va Una cerveza corona por esa voz tan perro Una cerveza victoria por esa gran trayectoria Primo Suárez Siempre con el caricio de corazón Otro es cumbiazo Cum, 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 ya Todos los primos caumen por siempre Siempre con el cariño de caricia Chino, rano, chante y el hermano y el cartero Agonesa, allá se va Hasta la Unión Americana Hermoncho, carnito, chumpe Valentín y Daniel Hacen de a goberto, tío Todos los misteriosos de los reyes Hacen de a goberto, tío Y el cariño de corazón Se va Y el cariño de poches Como los primos Cruz de Teagir, patrón Agarra, salvo con el patrón El patrón de esquipulas Señor de Chalva Gracias A todos sus hijos Los callesqueros Gran familia mexicana La organización de Buenilla El Scrapy Gico El Negro Foco El Virus El Sonny El Doggy Choco Chaggy Un Grupón La Puro Callejerote Gran familia mexicana De corazón Continuamos Mi Botín Queremos mandar el saludo Para mi canal El famoso Barney De los Reyes El famoso Barney El saludo Ya nos acompaña Mi canal Carlitos De toda La agrupación De los Poderosos Que le mandamos El saludo El superesencial Ya andábamos tristes De que no llegaba Mi compadre Carlitos El saludo Superesencial Y superenorme Y bueno Damas y caballeros Chica su madre Ya lo bloqueé Compadre A ver No Y tiene contraseña De casado ¿Quién es el pato? Ah, el pato Contra Ay, pinche pato De verdad Echa mano para acá Mi compadre pato Venga con la voz De ardilla En esta noche Que suene de maravilla Y ayer lo dijo Con culo Confirmó Vegueta Todos los niños Poneroso De lo mejor Del planeta El pato Y una Elis Es el callado Mi canal El chacalito El saludo Superespecial Cariceros De corazón Es esta maravillosa noche Y bueno Y bueno Pues vamos a reventar La número 2 Por ahí De compadre Boti Sí señor Antes de dedicarle También bueno Pues tenemos Por ahí Una web Tenemos un estreno Del grupo La Cumbia Con gusto Les vamos a reventar Ese tema Para mi canal El panqué Dígame El panqué Para el famoso Dígame El crucito Y su esposa Toda la organización De los misteriosos Que nos acompañan Hoy feste En ese canto 32 aniversario De la organización Misteriosos Ahí está Para mi canal El famoso panqué El día de hoy Déjalo pasar Tuche Pillín Están bien Tuche Pillín Al barrio Arriba Al barrio Cajito Por ahí Para que salga Mi compadre El panqué El día de hoy El saludo Superespecial Cítate Pillín Ahí está Le mandamos El saludo Superespecial Para el carateca Y el huachau Que le mandamos El saludo Superespecial Mi canal De chilazo Caricieros De corazón Y toda la organización Misteriosos El día de hoy No lo vayas a cagar Botis Por favorcito Ya me dije Donde la queríamos ¿Verdad? Bueno Vamos a reventarnos Este tema Que queremos dedicarle A mi gran amigo El famosísimo Bebé Astor Que bueno Se le ha pasado Toda la semana Con el caricia Toda la vida Se ha ido De parrandero Todas esas tres semanas Cumbia Ya rejuveneció Como tres años Si señor Y bueno Pues el día de hoy Le vamos a dedicar Este tema Ya más titulado San Juanito Parrandero En una bonita versión De los hermanos Carrera Sonido Caricia Cumbia Vamos a disfrutar Y bailamos Y disfrutamos Y mandamos este tema A toda la organización Los misteriosos Para mi canal El panquel Ferrechetos El destructor Echemos el guachao En el karate Caderno Y chilango El parís La banda De los reyes Vamos a bailar Y disfrutamos El tema Llamado Caricia San Juanito Parrandero Vamos a bailar San Juanito Parrandero Que suene bonito Esta noche Caricia Con la organización Misterioso Chula La flautita Esa noche De corazón San Juanito Parrandero Escúchala Venga el sabor Óyela Vamos a bailar San Juanito Putanar el conejo Chévere Que chévere Que chévere Que chévere 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 Vamos a bailar Chévere Vamos a bailar Chévere Chévere de la libertad, San Juanito Parrandero de Corazón, oye que sabor, San Juanito Parrandero, vamos a bailar que es sabor de cumbia, y somos de los zaraganes de la sopa, me encantan el pato Juan Juan, el vego padre y el patito junior, el mirata conocido como el día, barrio siempre caricia de corazón, hey, 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 que fue el puto del violín de esta noche, toda la gente de los reyes ha hecho igual para mi canal, el famoso violín carizado de corazón, pasamos, el famoso pequeño barrio, bebé asco, vamos a bailar para el barrio y el piojote, me llama San Juanito Parrandero, para mi canal el famoso violín, el zaraganes de sus dos pequeños armeriña, lexy, los reyes traen chica y pa, hey, 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 omi, la pelota y el chico, y loốc Yes Te Bazo y бесa, toda la organización los primos gastó la gente de San Gregorio, San Apecht pa, esta noche el piojote runner, Andrés, el Eri y el José, la producción Stony de Corazón. ¡Eso es el beneficio! ¡Vamos a la boda! ¡El 32 aniversario de la organización de Misterio José! ¡Mi canal de Paquete se ha echado! ¡Es por todo el Chema Guachao! ¡Ese carante que ha dado el chico! ¡El barito rey se ha echado en Chistón de Corazón! ¡Eso es el beneficio! ¡Vamos a bailar! ¡Al famoso barrio y abraza los arcos! ¡Para la hermosa jazz! ¡Vení mi compadre, pollo puro chingú! ¡Puro chingú! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Esa noche la mugre más mugre! ¡Gran familia mexicana de corazón! ¡Toda la banda son la Unión Americana! ¡El famoso Mocho Carrito Chupi Luis! ¡Daniel Ibrás y el Dagoberto! ¡Alentí a todos los miseriosos! ¡Los reyes se han echado en Chifalpa de Corazón! ¡Cuánto el sonido! ¡Para la producción de Stony! ¡Eh! ¡Órítate! ¡Órítate! ¡Vamos a bailar para la producción de Stony! ¡Esa noche! ¡Vamos a bailar para este baño! ¡Y el estrés! ¡Para mi canal vamos a solicito! ¡Todos los primos congan! ¡Vamos a bailar papas fritas de patique! ¡¿Te las solicito enseñar o me las vas a dar? ¡No! ¡Gracias papas! ¡No! ¡Papas fritas el patique de corazón! ¡Te le chocó con calma de Stony! ¡Son vecinos de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es verdad compadre! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué bonito se va! ¡Para que se le da salmón! ¡Y vamos a bailar! ¡Toda la banda que es como lo que se ve! ¡Vamos a bailar todos los monedos! ¡Otra pinche cosa! ¡El famoso siempre y para siempre maldito es de deseen! ¡Negro se vuelca el chino en rayo para el tomo con los hermanos de voz! ¡El tortín a pollo! ¡Bario Van Costa! ¡O, po, po! ¡El coxel sugera la buena famosa fritas! ¡Una sin la maldita libertad hermosa! ¡Y es mi canal de costo! ¡Y bobina fábrica de los cuñeros! ¡Hazgados guante duki duki! ¡La banda de yeta sí! ¡El moreno toda la banda de los Juarez! ¡El 14 Romero Vargas! ¡Grupo malvorracho de todo pueblo! ¡Ye! ¡Paradero! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡El Vlaque! ¡Y mamilla es la banda de cadera! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Fapas delitos, el maquique! ¡Gracias por las papas! ¡Porque me gusta tu danza y qué trata! Los niños con ella estamos por ser de la gran familia mexicana Pasa lo que pase para Luis y Johnny Pico Mis canales vamos a ofrecer San Juanito Parrandero Se llama San Juanito Parrandero Vamos a toda la banda desde San Luis Alíos, desde Los Reyes y vamos Vamos a los 20, 23 Contigo nos representamos Canales, Choque, Messi, Chava, Esaúl El Barrio Alto de Jesús Vamos a bailar para el famoso Ponte Chícaros de Contra La goliza ya se va 7 por 3, 21 Con los zorros ninguno Chorajito Vamos a bailar que sabor Se llama San Juanito Parrandero Esa noche de corazón ya se va Galicia A que pinche te vas oír el cupio sabrosa Que sabor Se va, se va, se va, se va, se va San Juanito Parrandero Caricialo de corazón Chorajito, 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 Chorajito Chorajito Yohana YEn Joneco Esa noche Budas de la libertad Damos y caballeros Qué temazo San Juanito Parrandero Llorando, llorando, llorando Pero ya vendrá, ya vendrá Llorando, 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 llorando Llorando, 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 llorando Llorando, 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 llorando Tiene directamente desde Atrisco Pueblo, un tema que queremos estrenar en esta maravillosa versión. Tema sabroso dedicado para mi carnal El Moreno y toda la organización de los Juárez Brothers. Por acá, por acá y el Callejón siempre representará el Toro Charro, los gemelos 1 y 2, el Juanito Manny y el famoso animal. Y toda la bandera que faltó siempre, Caricieros de Corazón, el día de hoy. Tema dedicado para El Aspor y El Moreno. Vamos a bailar el tema que se llama La Cumbia de los Clarinetes. Tema directamente desde Atrisco, Puebla. ¡Oyera! Vamos a reventar los temas sabrosos para que se bailen todos los reyes de Anichicolpa, Anichicolpa, se libretan, caricia. Y su bigotito de Pedro Infante, que sabor. El Pijinos de los Jilenos. Oye los clarinetes. Venga el sábado a las trompetas. Escúchala. Venga el sábado. Chérate, 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 chérate. Venga que nos va a bailar. Vamos a bailar. ¡San, san, san! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué talento de Atrisco, Puebla! Esta noche con los hermanos carreras, amigo Caicia. ¡Venga! Vamos a bailar las cumbias de los Clarinetes. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Y tres por tres nueve. ¡Qué chamacos ya presentes! Nadie lo mueve. Para mi canal famoso de que San Martín y la Mapa. ¡San, san, san! El pequeño barrio. Para mi canal famoso Pato. ¡Pac, pac, pac, pac! Están haciendo todas las organizaciones. Mi canal famoso Pato. No te acuerdas. Lleva. Por ahí, por ahí hablas conmigo. ¡Para la visión! ¿Y cómo se llaman las que pedazco, chaval? ¡Qué milloana! ¡Ay, si te acuerdas! ¡Ah, ya, 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 ya! Vamos a bailar. Dicen que los ojos rojos. ¡Qué sé de cómo haré! En esta noche, mucho por mucha luz. Conrido, caricia, ¿cómo te luces? ¡Para la visión! ¡Para la visión! ¡Para la visión! ¡Areni y la papilla, peña chica! ¡Libre, cariciado, de corazón! ¡Para la visión! ¡Qué más, caricia! ¡Ah, qué pinche que paso! ¡Di, sombrito, di, asio! ¡Que la vas a callar! ¡Toma la visión! ¡Son Lulita la bella! ¡Ale, caricia! Para la hermana roja, roja, la reina de la gasolina ya va a correr, si verás, la hermana roja, para la banda del bocho rojo, no gasta mi canal, el güero y las lauritas, para el bloque, el baño es lluvia de cumbiazos de corazón, cumbia, vamos a bailar, se llama la cumbia de los clarinetes, grábale bonito mi compadre, piquipa para tener, caricia, que bonito chupas y ver, esta noche en la puerta de casa hay una banda, y cada que dice somos niños poderosos y que granja, pato junior, unirio es engañado, cacaditos adictos y aferrados, ahhh, Michelada es la bruja, lo volvió a hacer el desgraciado, esta noche Michelada es la bruja, las únicas brujas que no chupan, un saludo para vos de Riquel Chivo, salimos a los Riquel Chilas, siempre caricia los brazos, caricia, el famoso Barbie, esta noche ya nos acompaña, porque somos papis de papi, los niños conga representamos para el Nenis, el güero Luis Antonio, el famoso hueso, vamos a bailar, es la noche, es la noche, es la noche, esa noche para mi canal, el famoso pato, el perro, ser pirata, Todos son Gregorio Tons, la caricia Ricta y Rosa, libertad y organización misterioso El paquete mi compadre, el famoso Fer El cheto, el conductor, el cheto, el cuento Para que canales, chinas, compadres, los reyes La licha igual más, para Fer y Laurita Mi compadre sonrisa, son ganas sonrisa Milagro sonrisa Mi canal, el famoso sonrisa Llegamos todos los callegueros de la familia mexicana ¡Anda de tener este peco niña, lagro y bala! Mi canal, el pingüino y el sushi, el atentis Fanny, el peluso, el nido, mi canal, el chino Niños malos, 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 que estamos Esta noche para el famoso Lattie Lattie, el verde y el marihua, se ve y trago Para Tavisi, el José Juan es de Martín, la mapa Ese roche, el hueso es el dueño El coco chocchi, toda la banda caricia Ese chocomis de pucho Ellos son de Martín, la mapa ¡La caricia! Todos los haraganes de alzopan ¿Ya? Y seguro Haraganes de alzopan de corazones Para mi compadre, vamos a tomar las hierfeas con San Martín San Martín, San Martín, San Martín, San Martín A Daniel y Carlos Daniel El superfluo de San Martín Desde Atleta, Puebla, con los hermanos Carreras, unido, caricia No lo digo yo, lo dice la gente Ellos van los hasta la muerte, que era familia mexicana San Martín, la mapa El verde, el latín, Javi, Drago, el hueso y el marihua Para mi canal, el mozo, el chocomis, caricia los de corazón ¡La caricia, la caricia, la caricia, la caricia! ¡La caricia, la caricia, la caricia, la caricia! ¡La caricia, la caricia, la caricia, la caricia, la caricia! ¡Venga el sabor de rica cumbia! ¡Venga el sabor de rica cumbia! ¡Llebre cañal y escopeta, los escopios siempre se les respeta! ¡Venga el barco, venga el barco! ¡Porroca familia mexicana! ¡Aunque les fuera! ¡Santa María Cuestosa! ¡Aquí en el Callicón! ¡Esta noche de la Morelos ya está! El guanito es los que ven los turidos, el famoso animal Toda la banda desde Chenapecha Hoy presentes con el caricia ¡Aquí chate más! Son los guerreros, macuichillos, saludos, vinoyocan, cariceros De corazón, toda la palabra animal ¡Aquí chate más! Banda MDA, la banda de Salice, vinoyocan, el Diggi, Peligri Y el pinto hará esta noche Bebe asco, bebe asco Ya está transmitiendo vivo para que la vea la Jessy Esta mancha la va a derecho Para mi canal de sonrisas ¡Aquí chate más! ¡Vamos a darle bonito mi compadre Barney! Para Michelada se libre, esto ya llegó el gallo TV ¡Ahí llegó el gallo! Para el supermanuel, la goriza ya se va Kino Puma, Chao, Giovanni Jr. Bueno, Romero, Marga Jonathan, el clavillero, Erickson Rizas ¡Planel Alex, Panes, Lúbos! Los gemelos de Guadalcincos ahí, DJ Zamora El caballazo Zula, la Rafita, Vicky, Tuarga, Piratera El bollejo, mi carnal, el limpio La Dumbi, este, este, este La banda de Boboza ¡Ya! ¡Papa TV! ¡Ahí tengo mis papas! ¡Papa TV! ¡Ese nomás es una, una pinche papas! ¡Damas y caballeros, cumbia de los clarinantes! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ese chaparrito, mira, chollo, checa! ¡A la pan, para toda la repulga! Una va a agarrar siempre ese disco Ese y lo va agarrando ¡Oh, para su casa lo vas a ir agarrando! ¡Ah, todo el año! Pero, ¿por qué? ¡Puay, puay, puay! ¡Eme estaba saliendo el gargajo, papá! ¡Puay! Porque no nacimos solo por hacer Nacimos para darnos a conocer Somos callejero Nadie nos podrá desaparecer La gran familia mexicana El barrio de Teresotec Tucumbia Vétela preparando, Tucumbia Desaparecer para la gran familia mexicana El bola, el hombro, el bombis El choco, el tuzo, el tachis Lunita, Fanny, Bobby El pincuino, la güera El jocer, el álex, el moncle El choco, el peluso El vago de vagos El barrio de Bonilla Teaguismanango Y la banda de Tejuma Caricieros de corazón Y bueno, ha llegado el momento De que nos reventemos Un tema sabroso Directamente desde las cuerdas ecuatorianas Que queremos dedicarla a veganar El famosísimo ¿Cómo crees, Boti? Si estás poniendo la que te dije A ver, déjame checar Seguro, porque ¿cómo es posible Que la pusies más lenta de lo que está? ¿No? ¿Qué? Igual que ayer Boti chis No Si le habías puesto menos uno Entonces, yo creo que hasta como por el tres, compadre Bueno, vamos a mandar el saludo Súper esencial Echame eso hoy para acá Chaperrito Porque tres por tres nueve Son los malditos capulas Niños malos Nadie los mueve El que no lo cree que lo compruebe San Gregorio Zagabesh San Martín Tlamapa Y Zucas de Matamoros San Martín Guaquechula Pura gran familia mexicana En grande Niños maldotes De San Martín Tlamapa Ya se reportan Para cuando cruces una frontera No te olvides de la bandera Cuando cruces a otra unión No te olvides de la mejor organización Las malditas reinas de la noche San bendito Yahuatlapan En la unión americana El saludo súper esencial Para la familia Coahuizo En Chiripa Records Hasta la indiana Orlando Coahuizo Ciara Juan el Vicentino Vicentito Isael Y Juana Junior Que le mandamos el saludo Súper esencial En esta ocasión Y bueno Vamos a reventarnos este tema Ajá como no Para los niños maldotes De San Martín Tlamapa Ya reportándose Y toda la organización De los chamangos locos Vamos a reventarnos esta del Ecuador Caricia Que le vamos a dedicar a todos los inseparables peluches de guerra A mi canal El Pollo Para saludar al famoso Botis Al Churro Al Hippie Al Tyson Al famoso Harry A mi canal El famoso Pelusa Y por supuesto Al famoso Frijol En esta noche de corazón Vamos a disfrutar el tema que se llama Al ritmo y al sabor de sonido Caricia El tema que se llama La cumbia del osito Una cumbia del Ecuador Cumbia Sabrosa para bailar Cumbia Sabrosa para gozar Cumbia Tema sabroso En esta noche Los reyes La nichicolpa Bueno Se prendió la fiesta Y esto es El osito El osito de peluche Eso Vamos a bailar El osito de peluche Caricia Así para los inseparables peluches de guerra Y mi compadre Pigi Súbeme al base Pigi Vamos a bailar Bueno Se prendió la fiesta Y esto es Al carolina del ocito El osito Chica picociche Eso Chica picociche Que rico Esta noche se llama La cumbia del osito Vamos a bailar Como dice mi canal en Pigi Como le gusta el cenar Y se prendió la fiesta Y esto es Todos los ojos Con temblor Vamos a bailar Al gozo Yo soy Más Esta noche Sabrosa para bailar Una vincincito Por acaso Esa noche de corazón Que el chavaco Siempre será mi barrio Estamos con el de esa Más 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 Vamos a bailar Como dice Escúchala Vamos a bailar La cumbia del osito Es el que te regalé Es el que te regalé Todos los carranitos locos Chumis y el brillo Grillo forever Gracie Tremis El Jornal La familia mexicana De corazón Quiero 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 Vamos a darle bonito Los malditos fritos Y me da su corazón Luces blancas, luces de colores Tus cielos seguidores Ese cocodrilo era lo de Canario ¡Ay! ¡Parecianos de cariño! ¡Parecianos! ¡Que llegue el final! ¡Este cual es mi chico fino de Perú! ¡Parecianos de cariño! ¡Este cual es mi chico fino de Baila! ¡Es un saludo! ¡Nos niños poderosos acabamos de llegar! ¡Pato, yunior, callado, pavú y son chacalitos del corazón! ¡Para Cane, da tonta, el perro, se el pirante, y mi canal es Pato! ¡La fe es de familia! ¡Trégale! ¡Se hace un sonido, trégale! Vamos a darle! ¡Demas abrosos para mi canal, el sonrisa! ¡Mi chelada es Jaslin! ¡Pareluenses! ¡Sus niños con... ¡Sus sonidos canos! ¡Sus chocotaros, el sabor de mi tierra! ¡Furquería a la Nueva Guerra! ¡Que viva! Y dijo que viva la revolución La mejor organización Cari, cierro de corazón El yo y miro, el Montas, Bochi, Luna, Gato, Luis En especial mi carnalito Allá las cosas del cielo El vamos a su be... Ese asco Este regalito Para regalar el Luisito Dos niños con gafas El niño con el de la familia Entre mi señora de la familia mexicana Carralitos locos de corazón Si parece Bienvenido mi amigo Oaxaqueño Llamas, Llamas, Llamas Llamas, Llamas Escúchala Muchos nos quieren, muchos nos odian Mientras eso siga pasando con el ingeniero de las series Haciendo en la historia Y ganan el pillín del perrito Mariuso Don Pedro Pepe Lupita Rechesi Torres Lomperi Torres Marimar La lucha metálica de la popular El chica y la banda del mercado Polero Caricia, lo que albiquí Toda la perra vida caricia Ese es el que toque te regalé Ese es el que te regalé Pensé que no te parece Porque ya me había preocupado El del amor que es Son rechapulines todos aquí El amor que es Cuidate hasta de la sombra La pame El líder chino es borro muda chavas porque somos cariñeros de corazón En la noche La familia mexicana si nos representa Y sus voz de chivo y el esquí El amor de sonrisa Todos los que faltaron de corazón La cumbia de los hitos para mi canal es shorty conca Toda la banda de Santa Muerte de San Martín Caballero Caricias locos de corazón Esa noche barrio que más quiero Millos malos, gran familia mexicana San Martín la mata El verde, el latín, Javi, el dragobuense Y el marido, el mozo, el choque Este chocomil, el cani y el chucuchón La familia de los hitos de peluches Y nos vemos mi compadre Vamosísimos aquí Pinche peluche Ya venimos acá, ganamos malditos ¡Sinos con la familia mexicana! ¡Puro Santa Martín la bebida siempre te haricia! ¡No, amor! Uno, dos y tres Los niños vamos en tu cabina otra vez ¡Sinos con la familia! La familia, Matita, mirador ¡Sapacita, Paz! ¡Y a Chete y el chila! ¡Cargora! ¡Pario gruje show! ¡Para la chamba! ¡Y si tu chiquita! ¡Y si tu chiquita la dejaste! ¡Rubicina hacia Rosa! ¡Y tu chiquita! ¡Y tu chiquita! ¡Y tu chiquita! ¡Y tu chiquita! ¡Sinos con tu seré puro que venga! A la gran familia mexicana, mis pocos pero locos Luz San Matías, Cogollosa, Vecana, Envijión Autorizado, vete, 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 vete vete, 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 v ¡Ah, Pachis! ¡Ah, Pachis! La bruja que ya nos acompaña lo volvió a hacer el desgraciado Ahí está el saludo súper especial ¿Cómo chico? ¿Cómo crees, Bodis? ¿Cómo crees? Ahí está Entonces se han regresado, Bodis Bueno, ¿sí? ¿sí? Ah, bueno Para que ahorita a veces que te felicitemos tenemos tus chingadazos ¿A poco no ha hecho Guardillas? Ya se lo ganó ayer la mamada que hizo ¿A poco no? Y todavía le echó la cusa al moreno Y por poquito, por poquito me iba a decir Es que eres tú, pendejo Ah, por poquito Esta noche cambiaré Te juro que Queremos mandarles saludos No somos clubes ni mucho menos una organización Pero te venimos apoyando puro corazón Para el chile, el nacho, el chifra, el cheto Y el mago, el famoso frijol Estampadores del corazón ¡Acariciados, sí, señor! Fantásticos, amigos, acariciados Es una cosa Verdad para mí Y bueno, ha llegado el momento de dedicarles un tema sabroso Naturalmente, tema nuevo que vamos A sacar en esta versión Es un tema corregido y aumentado Remasterizado Por supuesto que Como le ha gustado a mi chocuardilla En especial a mi compadre As Porque dices que empieza así Como cuando empezaban las caricaturas de las luchas Bueno, este tema sabroso Dedicado para mi canal El Asford Por supuesto El conejo El pillín El botis El Moreno Y la organización de los Juárez Brothers El famoso Pollo Sombra Cariceros Y naturalmente Mi canal es Jimmy Vamos a bailar este tema sabroso Caricia Revivado para mis chocuardillas Caricieras de corazón En el 32 aniversario de los Reyes Al Echicuapán Sonido Cóndor Sonido Simoney Sonido Caricia Con cumbia Ritmo de cumbia Cumbia Sabrosa, letal Cumbia Vamos a disfrutar este tema Para que salgan grabados A través de todos los mentes De la familia TV Que ya nos acompaña Vamos a bailar El tema se llama La cumbia escocesa Vamos a bailar Ya la escuchaste Saca la baraja Que bonita versión Esa noche Mi compadre Adriancito Buenas noches Como se llama Sonideros Latino TV Caricia Vamos a bailar La cumbia escocesa Chécale Chécale Con cumbia El Moreno Con el brother Que sabor Hay bien otro éxito Con los hermanos Carreras Sonido Caricia Con cumbia Un oye Esa es la cumbia Que la cumbia escocesa Bien Paraganes de azotar Oye Si es la cumbia Con cumbia Ay, ay, ay Vamos a bailar Escucha ya, carón Que ahora que quiere Que quiere Que quiere Que quiere Esa noche Los hermanos Carreras Y dos aniversarios, organización los misteriosos La gente a la fiesta, con salsa Ay, acabe la tumba, la roceosa y mara de mi canal El raposo, el matón, el arabay El pirata, macho, mi canal, el ponejo Esta noche, pelos negros y en su vida, pimpas, a besos, el lucha El amistado, el famoso cano Y que es mi mucho, pollo, unidoso, trini, que digan y escudo Si sos perro unido, en cubretas el barril Ponga la banda, le se anzota, de los piratas, cua, cua, cua Caricia Aquí está mi carácter, papá, su madre Anda la garra, me damos la garra Ya venimos allá, venamos pincharados, señor Y que estos juguetones los niños, ya vamos Tenga en la cundia Caricia Cundia estés aquí Vense a la fiesta Vamos a bailar Para la ponteña de rojo Que ya preside Carnaritos locos ya preside Carri, Freddy, Rata, Zucchini, Grillo, Fuerte Yorda, Pate, Mamalú, Chumil, Mistral La cumbia de Estorcia Báilala Vamos a darle bonito carranitos locos De canales, chumis, chumilados, buenas noches Es la noche de canales, chumilados Es la noche de canales, chumilados Buena mi costa Ya llegó Toda la gente de los sonidos y bonés Carnaritos locos, chumilados, grillo Con Evercrazy, Trevis, Yorda La familia mexicana de corazón Para el calor de una caguama Para los que era un toque de marihuana Cariceros de corazón Esa noche de canales, chumilados, malos La familia mexicana San Matín, la mapa, el verde, el latín, Javi El marihua, ese famoso, famoso, el chocobino Ese es el supermanue El chocobino, el famoso, el chocobino De Giovanni Jr. Bueno, de la Romero Baja Con el chocobino, el chocobino, el chocobino Eric Sorriso, ¡Sacatelaga, la vía! Es que a la fiesta Esta noche, dale, altar Panes, banes, bú Como los gemelos de Guadalcino Hay DJ sumo, el Azul, el cará Rapita, Vicky Faka, pirate El gallego y rubio La doble hace de Mobox Pass Parasal, el chocobino, el chocobino Ese es el puro, la microcalde de Oliva El pequeño Alex chocobino El chocobino, Chocobino Vamos a bailar, que es la voz de cumbia Chévenme, 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 chévenme Cuarón, 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 cuarón Dale cumbia, se abraza, ya llegaron los cholos de Calzón, Pepe Caracales y callecieros, la carayuna ¡Cumbia! Pelucia, la vela, el mara y el ocadita Dobrino, pirata, parque, albunes Corredo, pato, pocoso, chaburín El manguito y el barata Llegan ahí el zumbido, venido y el peluto Caracales de Sopa, mi canal de Pantel Misteriosos, 32 aniversarios Todo perro, mi compadre Pantel Para sonideros latinos ¡Qué! ¡Qué! Y al reacito, ¿qué ves? Ahí está el tío, por ahí anda el tío Buenas noches, tío Todos los cementerios El barrio de la 16 Canto, manchito, me venas Buena gran familia mexicana, San Pedrito, trito Carralitos, locos de la trillidad de Pantel Una familiota, ponerme de chumibis Bicanales, Jorda, Travis y el famoso ven Aguas, compadre, cuando te vayas a caer Gravabilia, vengana de San Pedrito Carralitos, locos, pirigantes de Pantel Chumibis, Jorda, Fremis Vaga, brillo, subini Crazy,感じ Halmi Calicio Vamos a maquinar Esta noche llenaron los vatos locos de Chachihuahua Ojos, peralocos y la familia de Guina, Lorena, San Soso Pichotito, barrigas, el popocha, el perrito, el piqui, el piqui O sea, movito, pistola, sonrisas y el mosca Vamos a bailar para el famosísimo Chino Encerizo su carnal en Neymor, a Sabini, Arizona Para Chela y Bota, Cristal, los niños manos hasta el funeral El rana y el cheque, esta noche de corazón, ¿cómo se llama? La cumbia, la cumbia, toda la noche, la cumbia, la cumbia, por la mañana Vamos a bailar con el mero, mero, los discos, pues más La cumbia, 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 la cumb La Banda que creyó de Caricia, Tonejo, Chibiazo, Paleno, Botis, Fábrica de los Ejercos, Pachines de la 25, inseparables peluches de guerra, todas de la libertad, los Juárez Rodes, Vigino, Quineo, las Tortellitas, Cascorce de Santa Marta, Hidalgo, de las Semitas, Jusquilita, se va todo el mundo huarachando. La Banda que creyó de Caricia. La Banda que creyó de Caricia, Tonejo, Pachines de la 25, inseparables peluches de guerra, todas de la libertad, los Jusquilita, se va todo el mundo huarachando. La Banda que creyó de Caricia, Tonejo, Pachines de la 25, inseparables peluches de guerra, todas de la libertad, los Jusquilita, se va todo el mundo huarachando. La Banda que creyó de Caricia, Chicharrapa, José Juan, el dulce, se encuentre hasta el cielo de Canarias, Tite y el cabañas de la familia mexicana, niños malos de San Martín, la Banda. Ahí está, y bueno, vámonos de voladita para que a ver si nos da tiempo a chingarnos dos temas, porque viene la presencia de mi compadre Pachines, la gente del sonido, Simone. Vamos a reventarnos un tema de estreno. Caricia. Ahora corregidos y aumentados por su hueso, al ritmo y al sabor de cumbia sabrosa. Cumbia. Con el rey del TikTok, vamos a disfrutar el tema, se llama la cumbia pirueta. Suavecito pero con sabor. Rico, papi. Vamos a bailar el tema sabroso en esta noche, se llama la cumbia piruetas, para que bailes el, al ritmo y al sabor de este sonido. Bailamos y gozamos. Caricia. Cumbia piruetas esta noche. Oye, ¿cómo dices? Suavecito pero con sabor. Suavecito pero con sabor. Rico, papi. Vamos a bailar, espéchala. La cumbia piruetas de corazón y canales pijín. Vamos a bailar como dicen. Chérele, 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 chérele. Treinta y dos aniversarios de la organización misteriosa. El pancarta de Chérele, 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 chérele. Karateca, narich, narico. París, los reyes, salen chingando al mar. Vamos a bailar como dicen. Ajá. Caricia. Vamos a bailar la cumbia piruetas. De sabor, escúchala. La, 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 la. El Chuchín, la famosa dinastina. Rosas, el famoso negro y chocla. Mi compadre, Mungi. El famoso Piolini y sus dos pequeños atunas de leche. Lupita, ya que ni sonrisas. Yo creo en la mano ahorita. El famoso Gregory. En sus grandes amores dulce el pequeño Gael. Siempre contigo acariciado de corazón. ¡Vaya, caricia! Vamos a bailar que es sabor de cumbia. Carralito, loco a la tierra, maldito de la trinidad de Paco. Crazy, Chumimi, es el grillo, morebe. Maren, travis, mini. Para Bixi. Es en Vicky Jordan. Charly, Panko. Seca, venga, los tambores. Manita, la colonia de la vía. Chérele, 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 chérele. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Fuera de la vía! ¡Vamos a bailar! Esta noche de corazón. Vamos a darle bonito porque somos y seremos niños malos. Por siempre representaremos. Chargatina, panelada, chiquirina, bruja y el swoopi. Los malditos, chentitos de corazón. ¡Estamos de cura! ¡Vamos a bailar! ¡Qué dolor, qué chérele, qué chérele, qué chérele! Ya llegamos la gente de la Cargaña, mi canal, el monje falso. Los guaraches, araganes de la Cargaña, ellos son como dos pinches. ¡Otra pinche, no, saldino, moreno! ¡Esto es tu cosa, marquina, que es otra cosa! ¡Mervamos los activos ponquiquis! Esta noche ya nos acompaña activos ponquiquis. San Pablo del Monte en la sala, hijos de caroquintero. ¡Vengan los tambores! ¡Escúchala! Flor de calabaza, flor de bugamilla, pocos perolocos, trofamilia. Pichones, pichoncitos, perras, hobos, porros, piquis, pichos, fumador. ¡Pozo, chiringo, morigo, agolo! ¡Hola! ¡Pich! ¡S.P. 18, chiringo, 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 chiringo! Los guaraganes de asomo a mi canal de pelos, el pirata cuacuacuac, el famoso patrón. ¡Para el niño conga! ¡Para el niño conga! Ya nos acompaña de corazón. Luces blancas, luces en color. Primos de la Tres representando al Rosario sin colores. El Chibot, el Chibot y el Chibot y el Chibot y el Chibot y el Carranza. Todos los que faltaron San Juanito y el Iguadaco. ¡Cherorote, chero, 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 chero! ¡A la Galicia! ¡A qué pinche te paso, Inge! ¡Esta noche de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de cumbia! ¡Dillos malos de una familia mexicana! ¡Samaquista, pala! ¡Esta noche de chanterrana! ¡Chocichiraca, gorda y bruta! ¡Estamos de decorazos! ¡Está conmigo a la rana! ¡Habrán pasos que llegaron los niños malos de una familia mexicana! ¡Y su carne más de amoros! ¡Verdelay, hija de dragón, huensos y el pari guasmón! ¡Este chocondí! ¡Venga la Galicia! ¡Tócale cumbia, papá! ¡Ya lo digo, Goculo confirmó! ¡Samaquista, niños poderosos, lo mejor del planeta! ¡Ese pato, Junior, Lulíces, el callado y Chacalito! ¡Canalitos locos de la trinidad! ¡Tepaco, Reynado, Chuchini! ¡Mi compadre, Vaca! ¡Trevi, Chani, Rubri, Jordan, Lecho, Divis, Gabalú, Morere! ¡Para el grillo, los niños conca! ¡El Pichir, los Luginones, Pepe, Ché! ¡Este amor! ¡Aribla, Rosberito, Reyes y Tarres! ¡Ya se va! ¡La cuca se hizo para inhalar! ¡El cristal para fumar! ¡Tribos, Muñoz, por siempre vamos a reinar! ¡El Yair, Motos, Mochi, Luna! ¡Catolista en especial dedicación para mi carranito hasta las puertas del cielo! ¡El famoso matute Caricieros de Corazón! ¡La gente del sonido Yashiro ya presentes de Corazón! ¡Namás y caballeros, continuamos! ¡Que mejor que estoy noco para ti, chiquita! ¡Bueno! ¡Pues damas y caballeros, tenemos un temita más! ¡Y viene la presencia estelar de mi compadre DJ Maín, la gente del sonido, Sibone! ¡Qué milagro, comadre! ¡Vamos a la primera! ¡Ahí está mi compadre, la Kimberly, el día de hoy! ¡Bueno, le mandamos el saludo superesencial a todas las cámaras que ya nos acompañan! ¡Para saludar a Famoso Sonrisa! ¡Para mi canal, el famoso Barry, el saludo superesencial en esta noche! ¡Para Caricia! ¡Queremos mandar el saludo! Naturalmente, dice, llegó el ganso 82 de sectores del Samoa, la organización 243 de Izucan de Matamoros, Puebla ¡Para el famoso bebé Aspon! ¡Que ya nos acompaña mi canal El Conejo! ¡Ah, pues no vaya la tiene a Chela acá, eh! Para, no quiero ni una modelo, ni mucho menos una tecate, solo quiero un saludo para todos mis cuates ¡El mocho, el casco, el Freddy, el oso, el Edgar! ¡Para mi canal, el famoso Leo! ¡Que ya nos acompaña el famoso Mayate, el Güero, Víctor, Echema, Chindo, el Pollo, Manuel y el Borrego! ¡Eh, naturalmente, y toda la banda cariciera de corazón! ¡Y bueno! Damas y caballeros, vamos a cerrar con broche de oro Nuestra participación de los hermanos Carrera, Sonido Caricia Porque viene Sonido Siboney y posteriormente viene Artur Faginal Sonido Cóndor, allá en el fondo, por supuesto, en el escenario Así que, damas y caballeros, ya tocamos Huepa, ya tocamos Puebla, ya tocamos Ecuador Ha llegado el momento de cerrar con una cumbia andina De esas sabrosas de antaño para los 90, los 2000 Y bueno, ha llegado el momento de re-cerrar con un tema romántico Por supuesto, de las cumbias que llegaron para quedarse Y de los grandes clásicos que le voy a dedicar a mi señor padre, el señor Ramiro Carrera Sonido Carrusel, que me acuerdo cómo se la chingaba allá En el Casino Volcán, en Atlixco, Puebla Este tema se lo vamos a dedicar a usted, persona hermosa Que lamentablemente se enamoró, entregó su corazón Y lamentablemente esa persona que tanto ama y que tanto quiere Y que no ha podido olvidar, ya no está a su lado Si usted tiene a una persona que está enamorada, dedíquele este tema Y si esa persona está lejos de usted, dedíquele también este tema Vamos a bailar y cerramos con broche de oro Caricia El tema sabroso para recordar Bailamos y disfrutamos una cumbia andina Cumbia El tema se llama Contigo soy feliz Escúchala Y vamos a cerrar con este tema sabroso Caricia Que suene bonito La bonita música andina de corazón Contigo soy feliz Vamos a bailar mi conejo Esos amores Que les dijimos adiós Escúchala Vamos a bailar que estamos Como dice mi mujer Mi corazón está triste Para la señora Chucky Hasta la colonia al sol de parte de Pedro Ruiz La voz hay amor Cuando te fuiste muy lejos de mí Vamos a bailar que estamos Tú sabes que yo sin ti No podemos Tema dedicado para los aniversarios Olvidar El cargoso aniversario de la organización Que hoy vives en mi corazón Ahí viene lo bueno Bontis ¿Cómo dices? Ay amor Contigo soy feliz Me cae de amare que sí Tiene algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón El paquete Quietos destructores Chevo y el guachá Ay amor Karategui Dani Contigo soy Reyes Dani Chico Alfa Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Tema dedicado contigo Soy feliz Que sabor Tema para recordar esos amores Que quedaron dejaron huellas De caricia Que sabor Muchos nos quieren Muchos nos odian Que chamacos Armas y las bailan Haciendo historia Mi canal en panque Para 32 aniversarios misteriosos El panque perchilango Mi canal en destructor Esta noche guachá Tema carateca El crucito cheto El bari Dani Hasta la unión americana Carritos chepe Luis El mocho es el blanco El Daniel del Dagoberto El amigo Jorge ayer del cielo Tú sabes que yo sin ti No podría ser feliz Olvidarte Gracias luces de colores Ya llegaron tus fieles seguidores Estampadores de Santa Clarita la Bella La chulla en base a chispa Ay amor Para el cheto Paco y el famoso frijol Que es mi compadre Que es mi compadre Magin Que es algo que no entiendo Como estremece está mi corazón Vamos a bailar Ay amor Hasta ahí Ay amor Porque ya me dolió Que es mi compadre Magin Que es algo que no entiendo Como estremece está mi corazón A que pinche el temazo A que pinche el temazo Paso Ven los piratas Aragán es la sombra Hamburguesas cuagua Gran papilla mexicana Santa Martita la Bella Cuantitos quinientos Siempre con el caricia Caricia de corazón Me duele reconocer Que es a ti A quien más sabe Aunque no olvides Ay yo Esta noche entre espinas y no pales Corrante a todos mis cuates Siempre Callejón Moreno De remate Corocho que queme los sonidos Mi corazón está Animoso y Charro El famoso animal Como la bata de Santa Pespa Cien por ciento caricieros de corazón Cuando te fuiste muy lejos De Salagosa Solo y su gran amor Chochita Esta noche de corazón No me trajiste Porque no puedo Que mi gato Mi compadre El gallo Y paraones Esta noche de corazón Enón Sonidero TV Mijo TV Sombracaricieros TV Calla TV Pepe Tunia TV Texter TV Boniteros Latinos TV Olvidarte Ya no puedo Mister Bato TV Que me olvides ¿Cómo lo dices? Hijos de caro quintero ¿Cómo dice mi mujer? Ay amor Chino guasones Estimán y Charro Ese es Chivo Michael Echando y Monquini Con una enamor de hermosa Tony San Pablo del Monte Tlaxcala Mi corazón Para Dani Mago Hasta Indianápolis Ay Organización misteriosa Contigo Felices fiestas En su treinta y dos aniversario Tienes algo que no entiendo El tío y Laurita Mis combates Mesa y San Nicorás El Mochisleida Tango Berto y su esposa Misterioso Carse y Chuper Luis El Panqué Alias El Blas Esta noche El Tag de los Misteriosos Hasta la Unión Americana Gracias mi Panqué Cucumbia Vamos a bailar Como si seremos Tocha la banda Niños Manos La mejor organización La familia mexicana San Juanito La quinta avenida Esa tía ¿Quién más sabe? Tema dedicado Para usted Amor mío Mi señor Tema dedicado Para esos grandes amores Tema dedicado Para usted Mi corazón está triste Porque Sujo amar En verdad Cucumbia Todos los guerreros De San Juicio Vamos a callar Siempre con la rilla Mi canal El Asbol Ay amor Así le dice A la maquería Conmigo Soy feliz Es algo que no entiendo Como estremece Es a mi corazón Ay Ya lo dijo Goku Lo confirmó Veguena Ellos Son los mejor Del planeta Conmigo El Chacarito Y ellos Más Los hechucabino Otra vez Matita Mirando Como estremece San Martín Zapala Ya que Chacate Chilaca Con la fruta Pintana De Choc Chacarito Damas y caballeros Se va Pocos pero locos Gran familia mexicana Pichones Pichoncito Barrigas Popochas Perrita y piche Piquirosa Bobito Pistola Sonrisos Y mosca Damas y caballeros Caricia Esto fue Sonido Sonido Caricia Jonathan Carrera Allí en el cielo Elige Rodri Sonido Caricia Desde Atrisco Puebla De Sancho Guardilla Gotti De Canal Moreno Conejo Jimmy El Aspor Pichín El Pollo Sopracariciar Ustedes Treinta y dos Aniversarios Organización Disterio Correyes Gatti Chico Alpan Gracias El Cholito Poderoso MD La banda De Huejón Cinco Hoy Se va Aragones Gran familia A Tichu Que no se me gusta Zapatos Negro Mara Y veganar El mancho Contigo Soy feliz Mujero Que me hagas Encabronar Damas y caballeros El grabador Chaparrito Damas y caballeros Ha llegado El momento Preciso Ahora De pasar Camarones y micrófonos Audioiluminación A toda una institución Allá en Ciudad César México Todos Están Cínicos Muchísimas Gracias El día De hoy La dinastía Linares Se hace presente En el 32 Aniversario De la organización Misteriosos Damas y caballeros Pasamos cámaras Y micrófonos A la buena música De mi compadre DJ Mayile Sonido Simone Esto fue Sonido Caricia Gracias Aquí está Sonido Simone Adelante